hola parceritos y parceritas el día de hoy nos vamos a ir de cabalgata por alguna de las veredas de anza les voy a mostrar estos hermosos paisajes a caballo nuestra aventura comienza por aquí por camino viejo hay que tener cuidado porque es un poquito resbaloso y viejo el camino pero empezamos bien buenos días estamos al frente del cementerio municipal de anza el inicio del camino que unía a anza con santa fe de antioquia y que inclusive se proyectaba más allá hasta popayán porque primero santa fe de antioquia pertenecía a la provincia de popayán es el camino que vamos a recorrer es el único remanente del antiguo camino que va en este momento entre anza y una finca o quebrada denominada pitanja vamos por la guaduala acá saliendo de anza buenos días como pueden observar al fondo este es un camino que es comunal que es para tener acceso hacia las montañas pero este es un camino que es propiedad del municipio y que sin embargo a pesar de todo pues hay personas que quieren apoderarse de él para su usufructo y utilización personal y esta quebrada es de disfrute público acá vienen todas las personas de anza a refrescarse cuando hay calor vienen a hacer tan cochos a disfrutar gratuitamente de este espacio que es para todos con ustedes francisco hidalgo montoya adelante muchas gracias manuelito atendiendo el cambio se dice que hace más de 100 años existió una explotación de mina de oro acá en este sitio conocido como santa bárbara y un día cualquiera se derrumbó y cubrió sepultó a más de 100 personas esta mina era de los ospina de la casa ospina aquí llegamos a la parte terminal del antiguo camino pues la parte que queda todavía que sale ya aquí a la carretera que une anza con santa b de antioquia y esta es la pitanja por acá estamos en el camino de cuchilla larga hicimos una parada para tomar algo y refrescarse a ver tienen que venir a montar a caballo a hacer una cabalgata por estos paisajes tan hermosos es toda una experiencia inolvidable siempre que vayan a una cabalgata no puede faltar sombrero para que se protejan del sol camisa manga larga un poncho agua para beber y pues acá ya traen demás cosas que quieran tomar recuerden siempre cuidar de la naturaleza recoger sus basuras no aventarlas al bosque estos son caminos de herradura o sea acá esto se construyó con el paso de los caballos y son caminos que llevan cientos de años vamos por donde tío finca el agua de una familia saltana mi tío es el que comanda toda la tropa tío salud por acá paramos un ratico para refrescar los caballos y comer algo porque todavía falta la subida larga mira por acá están todo el mundo comiendo es que pata chicharrón pata de que? pata de gallina pata de gallina o de gallo chicharrón, arepa, huevo revuelto con la arepa mía deliciosa bueno y ese es un paseo completo así que si les da ganas de orinar pues tienen que irse a buscar un baño natural parecemos en la cima del cielo, que lindo ya va a ser casi medio día así que llevamos como cuatro horas cabalgando por estas hermosas montañas y esta es la vereda de los llanos la vereda de los llanos se nacieron los olguines la raíz de los olguines el progenito del Virgo Maestro esta es la vereda de los llanos el fondo musical por acá seguimos estamos pasando por la vereda el nudillo miren esto por acá es una zona cafetera entonces ahí ponen para secar el café miren miren estamos aquí en la vereda el Valerio después de cuatro esquinas bajamos para la casa de don Ruperto Velasque donde vamos a comer un delicioso tancocho de gallina criolla vean los caídos después del almuerzo miren 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 chao